San Martín Pérez San Martín Pérez Chacuabarquía, chiccara en Norte, con la visura. Chacuabayó, chacuabarquía, chiccara en Norte, con la visura. Nacorañora, nacora vera, naciracuada, con la visura. La corañura, la coravera, la quiracuara con la dechura La corañura, la corañura, la quiracuara con la dechura La corañura, la corañura, la quiracuara con la dechura La corañura, la coravera, la quiracuara con la dechura La corañura, la quiracuara con la dechura La corañura, la quiracuara con la dechura La corañura, la quiracuara con la dechura